Música Creo que fue la ministra de gobierno que habían salido 270 mil personas, eso es un chiste. En Medellín nomás salieron 100 mil y como respuesta también hablamos de internet y el poder de las redes, hay programas que pueden medir la cantidad de gente que sale a marchas, a ciclorrutas y a esas cosas, no fueron menos de 500 mil y no fue un solo día, fueron varios. ¿Por qué salió la gente? Pues ¿por qué salimos? Salimos por una frustración histórica y el pobre que hoy está en la presidencia no va a poder resolver esas frustraciones, ni que fuera Mandrake. Y también es cierto que en la historia de este tipo de marchas, que Colombia no es la primera a marchar, tal vez es la última que está marchando. Pero en la historia si tú la miras desde la óptica ya mundial, desde la óptica de los cuatro continentes, vas a ver una constante que viene desde lo que llamaron la primavera árabe, hace 5 o 7 años. Y ha sido una ola, una tendencia que ha cubierto ya el Medio Oriente, cubrió inclusive los países más radicales y ortodoxos del Medio Oriente que son Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Abu Dhabi. Ya habíamos hablado del tema de los derechos de la mujer y cómo eso obligó a los mandatarios a abrir los espacios para la mujer y cubrió también África. Lo último que está golpeando esas marchas que son un movimiento de la humanidad completa, de toda ella, es ahora Hong Kong con un voto en contra de la situación actual del control estatal que ejerce China sobre ellos y finalmente Latinoamérica. Y en Latinoamérica y Francia, París, los chalecos verdes, no estamos hablando solamente de país pobre. Pero no solo Francia, acabo de terminar una conversación extensa con unos amigos de Barcelona, porque allí tenemos también unas relaciones muy importantes comerciales. Y el tema de Barcelona, que nació desde la decisión de la población catalana de asumir el Estado, de asumir independencia, desde ese momento no ha habido sino marchas y marchas y marchas. Entonces, por distintas razones el mundo marcha y el mundo sale y la población sale y la sociedad sale con valentía a denunciar. Pero es para resumirlo en una palabra, es un descontento. Pues hombre, es que yo tengo la impresión, Jaime, que descontento es minimizarlo. No, es unificarlo en una palabra. Sí, el concepto de estar o no contento es minimizar mucho la marcha. ¿A mí qué me preocupa de todas estas marchas? Hay unas marchas que parecen tener una justificación muy seria, muy del día a día o de la opresión o de la economía o de las libertades y los derechos. Y hay otras, por ejemplo, de las responsabilidades que el Estado no ha podido asumir con la población, como es el tema de la educación, la salud universal y esas otras cosas. Pero a mí qué me preocupa enormemente, que está haciendo carrera en la ciudadanía de Latinoamérica, de Asia, de África, que las marchas son el único conducto para llegar al propósito.